Hola amigos de los animales y los que no saben que no saben como estan Soy Valentin Hoy estamos Viendo los comentarios de mis videos Subiendo mis videos que no se Ver videos Que dice la biblioteca No, pero esto no importa A ver Creo que en este también Osea en este hay comentarios No en este no A ver en este Es un comentario Harta conecta Acá no Acá creo que está El siguiente comentario Valido dinosaurios que te comentario Soy Valentin Hoy estamos mirando el tren Donde subo trenes Donde subo trenes Hola No lo tienen Ningún canal El Harta Ahí viene Ahí viene Ahí viene Obvio Obvio porque yo Me fijé en su canal Que está bien Acá Tiene 21 suscriptores Creo que tiene 21 Creo que tiene 21 Y yo tengo Bueno Yo tengo 29 Bueno Él tiene 8 suscriptores atrás Te指quedimos ¿Este es el tren? Ah, no Es una moto Rúss Caja Es bien Voy a saber el negativo Yo tengo el maestro Listo. A ver. ¿Qué no pregunta es o tú? No. Necesitos diamantes. ¿Dónde hay diamantes? Diamantes, diamantes. ¡Hoy hay diamantes! ¡Vámonos, vámonos por fin! ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres. Espera un momento. Los voy a dejar aquí en este cofre. ¿No vayas? Hay una trampa o algo y me regalaba. ¡Perfecto! ¡Hoy hay más diamantes! ¡Más diamantes! ¡Para aquí! ¡Para mí! ¡Para allí! ¡Uy, no! ¡Eh! ¡Atenic! 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 Hola, soy Víctor. Y estoy cansado de que cada día me roben diamantes sin parar. Por eso hoy os voy a enseñar... ¡10 formas de esconder mis diamantes! Uno, debajo de la cama. Bueno, bienvenidos a mi humilde morada. Esta es la casa en la que vivo todos los días de semana. Donde grabo vídeos, donde hago deporte y donde voy a esconder mis diamantes. Es más, este es el escondite definitivo de los diamantes. ¡Nadie! Mírala, debajo de la cama. Voy a subir al primer piso en mi habitación. ¡Es muy presidencial! ¡Con mi cama rosa! ¡Es más, si solo hay una cama rosa, solo voy a dormir yo aquí! Así que voy a poner el cofre ahí abajo. Voy a colocar todos mis diamantes que he picado. Lo cierro por aquí y lo tapo. ¡Ajá! ¡Queda perfectamente escondido! ¿Eso qué es? Hola, ¿hay alguien ahí abajo? ¡Es de estas horas! ¡Hola! ¡Abre la puerta! ¡Conda, si no abre ya entró yo! ¡Hombre, timba! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Bernal? ¡Me voy a dormir! Es que estoy muy cansado. Estoy cansado, pero que tengo otra habitación limitada. ¡Eso es la mía! Aquí mismo, aquí mismo me duermo. ¡Venga! ¡Uuuh, qué bonito! ¡Eh, eh, no hay nada! ¡Esperta, nada! ¡Pero oye! ¡Pero con todo esto que hay aquí dentro! ¡Pero qué es eso mío! ¡Méremelo! ¡Eh, venga! ¡Bueno, venga! ¡Venga, saluda! ¡Pero devuelva el que son los diamantes! ¡Era mi cachorro escondido, aqueroso! ¿Tú lo has dicho? ¡Era! ¡Era! ¡Era mío! ¡Mi diamante! ¡Dos! ¡El árbol millonario! ¿Y ahora qué hago sin diamantes? ¡No quiero volver a la mam... ¡Espera! ¿Aún tengo algún diamante en el bolsillo? Es hora de enseñaros el escondite que seguro que no va a fallar. El escondite definitivo. Y esta vez no será dentro de la casa, sino fuera de la casa. Si lo pensáis bien es el mejor escondite, porque nadie se pensará que voy a esconder mis diamantes fuera de mi casa. Así que si tenéis un jardín como el mío, solo tenéis que buscar algún árbol grande que os guste, como este mismo, y poneros manos a la obra. Vamos a construir un mega búnker secreto, una mega sala, súper mega secreta e irrompible. A ver, lo mejor es que tengáis a alguien que pueda romper todo esto y haceros el agujero, pero en mi caso, como tengo que esconder mis diamantes, nadie tiene que esconder la existencia de la gran base secreta. Cerramos con tierra para que no se note que hay nada aquí abajo. Seguimos decorando, lo hacemos bonito, ponemos una televisión, unos cofres... En fin, una vez que haya quedado bonita, salimos a la superficie y lo que tendremos que hacer será mejorar nuestra entrada secreta, puesto que ahora sabrían dónde estamos. Tendremos que colocar un pistón y al lado puede ser un bloque de tierra. Tendremos que hacer activarlas, se cerrará la puerta o se abrirá, depende de cómo lo hagamos. Solo hace falta esconder por aquí los diamantes. ¡Y tachán! ¡Ya tenemos por fin lo que yo le llamo el árbol millonario! Y me voy a dormir, que estoy un poco cansado. ¡Oye, Víctor, Víctor! ¿Qué le has pescado? Es que tengo un hombre, un hombre. Me comería hasta un árbol, ese árbol de ahí. ¡El diamante del árbol! ¿Cómo que diamante? ¿Todo esto? ¿Eso? ¡Puedo comprarme hasta 20 kilos de pisco para todo! ¡Para que diamante se pida de morar! ¡Pano! ¡Pano! ¡Abre! 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 Bueno, pero por lo menos me ha descubierto mi entrada secreta al plan... ¡Como Dedo! ¡Como Dedo! ¡Como Dedo! ¡Pero Dedo, vengan aquí! ¡Que no has visto nada! ¡No has visto nada! ¡Pero si lo he visto todo! ¡Venga, a ver! Voy a tener que recuperar mis diamantes del cofre, porque no se los han robado. Los voy a llevar y los voy a tener que esconder en otro lugar. Porque con Ateneix por aquí seguro que se pueden olfatear todos los árboles y me termina robando los diamantes. Me piro. Tres, ¿eh? Cuadro. Sí, lo sé. En Minecraft los cuadros son todos. Pero no sé por qué en mi casa tengo un montón. Que si la planta baja, la primera planta, la segunda planta... He pensado que podría hacer un cuarto secreto detrás de un cuadro. Así que tendría que modificar, por ejemplo, por aquí. Modificar por fuera. Cerrar por aquí. Y simplemente esconder un cofre aquí dentro, voy a guardar mis diamantes y taparé la entrada con un cuadro. Y como tengo tantos, seguro que nadie los va a descubrir. ¡Nadie va a encontrar los diamantes! ¡Víctor, que me he dejado las semillas en casa! ¿Cómo que no has dejado? ¡Nunca las has traído! ¿Qué haces? Nada, que está aquí puesto un cuadro nuevo. ¡Pero si son iguales los cuadros, tonto! Anda, quita este de aquí, anda, toma. A ver, bueno... El cabezón este queda mucho mejor. A ver, los distintos. Las semillas mejor fuera, ¿vale? En el jardín, que aquí no tengo. Vale, bueno, pues la cojo fuera. ¡Adiós! ¡Oh, chaval! ¿De qué me ha ido? ¿De qué me ha ido? Casi me pilla la habitación secreta. Cuatro. La caga fuerte. Bueno, primer escondite que funciona, aunque tal vez esconderlo detrás del cofre es algo arriesgado. ¡Espera! Ahora que lo pienso, si tengo una caga fuerte, en el sótano. Y nadie va a bajar al sótano. Así que, ascensor, nos vamos al sótano. Y ahí sí que voy a esconder mis diamantes, de verdad. Lo único que hace mucho tiempo que no visito el sótano, y de hecho no tengo ni puerta. Bueno, me abro una puerta por aquí, y le pongo una puerta de hierro, que solo se va a poder abrir desde dentro con esta palabra. Guardaré mis diamantes, sí. Y ahora sí, Mayo, ¿estás? Estoy listo, papu, de aquí no va a salir ni un diamante, papu. Eso, eso, guarda los diamantes, ¿eh? No te preocupes, sí, yo los voy a guardar. Yo me piro, madre mía, qué calor hace en el sótano. ¡Esta es la casa! ¡Aquí vive Invictor! ¿Erio? Sí. Y aquí guarda todos sus diamantes. Antes le he robado diamantes de un árbol. Sí, y un día me estaba echando una siesta en su cama, y debajo de su cama vi unos cuantos diamantes y me los llevé. Bueno, pues ahora tenemos que robarle todos los que tienen toda la casa. ¿Así todos? Sí. Pues tendré que llamar a Mai, que es experto en esa cosa. Yo no puedo, yo no puedo robar. No me sale tan bien. Bueno, venga, va, llama a Mai. Un, dos, tres. Madre mía, a ver si viene el perro. Sí, ya ves. Ah, mira, ahí viene, por ahí. ¿Qué pasa? Pues mira, que creo que dentro de esa mano hay un montón de diamantes, pero necesitamos a alguien ¿Cuándo para encontrarlo? ¿Diamantito? Sí. ¿Necesitamos a encontrarlo? Lo habéis llamado a la persona adecuada. Claro. ¡Mira que el diamantito! Vamos, 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 siempre podremos. Asistea, asistea. Cuidao, cuidao. Ay, que vuelvo algo. Eh, perdona, ese oyo. Es perroso. Por aquí, metí ese ascensor. Es por abajo. ¿Es un ascensor seguro? Venga, Zenith, cuidao. Voy, voy, voy. No lo hemos encontrado. ¡Ah! Cámara acorazada, Zenith. ¿Cómo abrir esta puerta? ¿Cómo abrir esta puerta? Ah, con una palanca, claro. ¡Oh, no, es que es severo! ¡Vale! Chicos. ¡Eh, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Por qué lloras, Víctor? No llores, los he matado a todos. ¡Vira, los he protegido todos los diamantos! ¡Vamos! ¡Los he recuperado! ¡Gracias, gracias! ¡No, no, 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 no lo habían robado! ¡Vale, se ha bajado, Víctor! ¡Funcionó, funcionó! ¡Vamos, tú también eres! ¡Funcionó! ¡Vamos! Cinco, el baño. Sí, usar a Mayo para que nadie se acerque a mis diamantes ha funcionado. Pero hay un problema. ¿Y si Mayo se roba mis diamantes o se duerme o se va a comer pizza o se va al baño? El que se quedaría sin diamantes soy yo. Tengo que hacer una trampa que no dependa de nadie. ¡Ah, ya sé! En mi casa hay dos baños, el de invitados y el baño privado de mi habitación. Siempre que venga cualquier amigo le dejo usar el baño del piso de abajo y así nadie tendrá motivos para ir a mi baño privado. Y como nadie irá a mi baño, ahí será donde esconderé todos mis diamantes. Así que lo único que voy a hacer es colocar por aquí detrás un cofre y guardaré mis diamantes. ¡Ay! ¡Me estoy haciendo el baño! ¡No me estoy haciendo caca! ¡Ay! ¡Ay! ¡Arriga! ¡Me voy a hacer el baño aquí! ¡Ay! 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 ¡Poso con lava! El ladrón que venga por mi diamante se va a freír ahí abajo. Así que cerramos con el trocito de madera, ponemos el diamante y la placa de presión. ¿Sigo en él? ¡Sigo a eliminar a todos los ladrones! ¡Nunca más me van a robar mis dientes! ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Por qué me mientes si no hay ni una sola semilla ahí fuera de la calle, tío? ¡Mintiroso! ¡Sí!